En un momento, respecto al segundo informe de gobierno, hablamos sobre el tema de seguridad pública. Ahora vamos a ver cómo está la economía. Y es que ayer el presidente dio a conocer algunas cifras que parecieran de otro país, porque en medio de la pandemia, con un decrecimiento del 9%, con una pérdida de empleo de más de un millón de los mismos, y con un futuro incierto, pues uno estaría preocupado. Sin embargo, el presidente dio un panorama totalmente distinto, pero quién mejor que los especialistas para ahondar sobre el tema. Por ello, agradezco esta noche al doctor Abel Pérez Zamorano, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, y doctor por la Universidad de Economistas de Londres, el que nos toma la llamada para platicar precisamente sobre esta situación. Doctor, con el gusto de saludarle. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Un saludo para usted y su auditorio. Pues ya anticipaba yo sobre la situación del país. Más de un millón de empleos perdidos, una caída del Producto Interno Bruto superior al 9%, una pelea con los empresarios, que son los que invierten precisamente y generan empleos, un distanciamiento con por lo menos 10 gobernadores, lo que se traduce en una situación bastante complicada en el país. Pero respecto al tema económico, ¿qué le pareció el discurso del presidente en esta temática? A mí me parece un discurso ajeno a la realidad. Así lo podría yo caracterizar. No veo yo en el enfoque que hace el señor presidente en los datos que ofrece, algo que motive tranquilidad, esperanza, optimismo entre los mexicanos. Me preocupa lo que yo escucho, lo que todos escuchamos, y pues la negación de la realidad que se percibe allí. Yo sí coincido con el enfoque que hacía usted al inicio, en el sentido de que pues las cosas están muy mal en el país, y se está pretendiendo tender una cortina de humo para ocultarlas, o una justificación a ultranza de la gravísima crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, a mí me parece pues verdaderamente sorprendente que siendo México uno de los países que va a tener los peores resultados en términos de crecimiento en el Producto Interno Bruto este año, con arriba de 9% de caída. No se considere esto como una verdadera catástrofe para el país. Se ve todo color de rosa, pero ahí está la evidencia. Y somos de los países que más van a sufrir los efectos de la epidemia, de la pandemia. Mientras que hay otros países como China mismo, que van a tener un crecimiento significativo en medio de la pandemia. Esto por una parte, en términos del crecimiento en el producto. Por otro, a mí me resulta verdaderamente desconcertante escuchar al señor presidente decir que, enorgullecerse de que se ahorró un billón trescientos mil pesos. Un ahorro, tenemos ahorro. Y bueno, uno se queda pensando, bueno, sí, ahí está ese ahorro que debió tener, aunque no sé exactamente dónde está, ni cómo se comprueba ese ahorro, porque luego el discurso presidencial es muy proclive a dar datos, a dar cifras a troche y moche, sin evidencia de lo que está diciendo. Pero vamos suponiendo que se ahorró un billón trescientos mil. La pregunta, ¿y qué sentido tiene ahora presumir de un ahorro, siendo que tenemos un desastre social y económico en el país? Por ejemplo, otros gobiernos de otros países han estado apoyando a las pequeñas empresas para que salgan de apuros en la pandemia. Un ejemplo extremo, extremo, lo reconozco, no es la norma, es el caso de Japón, el 20% del Producto Interno Bruto aplicado a apuntalar al aparato productivo del país para que no se desplome. Pero sin irnos tan lejos, y no a los casos extremos, tenemos a los hermanos latinoamericanos, países con una economía, digamos, a veces hasta más pequeña o más grande que nosotros como Brasil, en donde se está aplicando el 9 o el 8% del Producto Interno Bruto para apuntalar el aparato productivo. ¿Cuánto le está metiendo México a eso? El 1% del Producto Interno Bruto. Así que me dicen, tengo un ahorro enorme. Pues sí, pero mira, la economía se está desplomando y tú estás ahorrando. Eso no tiene lógica. Se perdieron 12 millones de empleos en el sector informal y un millón ciento y pico en el sector formal. Y mientras tanto, presumimos que estamos ahorrando. Definitivamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo me pongo a pensar, es algo así como si alguien se le estuviera quemando la casa, la casa está en llamas, y esa persona nos dijera que no ha gastado ni una cubetada de agua. Está ahorrando el agua cuando la casa se está quemando. Más o menos así siento yo el mensaje que se nos da en este terreno. Bueno, en el sector agrícola, la situación es verdaderamente calamitosa. A la Secretaría de Agricultura se le ha reducido el 41% de su presupuesto en estos dos últimos años. Es decir, y se desaparecen los fideicomisos, 91 fideicomisos dedicados a investigación científica. Pues sí, vamos a ahorrar, pero estamos matando a la ciencia. Yo no encuentro la racionalidad de un planteamiento así. Se está reduciendo el gasto en ciencia. Y luego, ¿qué va a pasar con el país? Esto amenaza el futuro de México. Por eso creo yo que el gobierno federal no tiene realmente una estrategia de desarrollo. Leía yo, por ejemplo, también, me llamaba mucho la atención, que se dice que han incrementado las remesas. Sí, pero esto a mí también me parece que no es tanto para blasonar. A mí me parece que más bien esto es para preocuparnos. Porque además, ¿qué mérito tiene la presidencia y el gobierno federal en que aumenten las remesas? ¿Cuál es su mérito? Sin duda. Esto no es mérito de ellos. Esto es el trabajo, el sangre, sudor y lágrimas, como se dice, de nuestros hermanos que están en Estados Unidos, de miles, millones de familias desintegradas, desechas, porque el jefe de familia ha debido emigrar y ya no puede estar acá con sus hijos. Y en ese mismo... Allá hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Y además, un país que vive de las remesas de sus emigrados revela claramente tener una economía inviable, una economía postrada. No puede generar aquí los empleos suficientes y bien pagados. Es una confesión de incapacidad. Y conste, conste que yo no estoy diciendo que esto empezó en el actual gobierno. No, no, no. Todos lo sabemos. El flujo migratorio a los Estados Unidos y nuestra dependencia tan fuerte de las remesas es un asunto histórico. Eso me queda claro. Eso lo entiendo. Yo no estoy diciendo que el presidente mandó a los 11 millones de mexicanos que están allá. Ah, pero lo que sí es su responsabilidad es qué se está haciendo en México para desarrollar nuestra plataforma productiva, nuestra estructura productiva, creadora de riqueza, generadora de empleos, para que aquí, en su tierra, en su patria, encuentren atención, satisfacción a sus necesidades todos los mexicanos. No me parece como para estar muy contentos. Claro. Otro elemento sobre el panorama económico, a como yo lo vislumbro. Se nos está diciendo que le van a recortar. Hay un ahorro de un billón y fracción, 1.3 billones. Pero al mismo tiempo nos están diciendo que le van a recortar las participaciones, las aportaciones federales a los gobiernos estatales en 5.5% para el año entrante. ¿Qué significa esto? Esto es un golpe al federalismo en el país. Esto es atar de manos a los estados y los municipios. Impedirles que puedan atender las necesidades de su gente. Esto es lo que representa. Y ahorro, ahorro, pero golpeando a los estados. Es que esto vaya, es una barbaridad. Ahora, otro elemento que a mí me parece muy importante, el gasto, verdadero gasto en términos sociales. Ahí está Tabasco, bajo el agua. ¿Cuánto tiempo tienen los tabasqueños? Todos los días estamos viendo en la televisión imágenes desgarradoras. Así, desgarradoras, tremendas, de dolor, de tristeza, de destrucción. Miles y miles. Es muy difícil dar la cifra, pero anda más o menos por los 350 mil familias con las casas inundadas, con todos los muebles perdidos, ganados, cultivos, potreros, todo. ¿Y qué está enviando el gobierno federal para ellos? Esto es un asunto serio. Sin duda. Los tabasqueños esperarían que les llegara la ayuda. Y la ayuda que está llegando a Tabasco, y esto lo sabemos perfectamente, es la que procede de donaciones de otros países o de fundaciones o de empresas o de gobiernos solidarios que ayudan. Pero el gobierno federal no está apoyando a los tabasqueños. Es decir, no quiere gastar realmente en las necesidades verdaderas del pueblo. Tabasco necesita urgentemente, en lo inmediato, atención, en alimentos, en medicinas, en ropa, en seres domésticos, en muebles, en todo. Y no le están dando nada desde el gobierno federal. Y el gobierno del estado le aprobó un presupuesto de tres punto y piquito millones de pesos para todo eso. El tiempo, lamentablemente, nos alcanzó, doctor. No sé si usted nos lo permita, la audiencia seguramente se lo va a agradecer, porque es un tema amplio y extenso el análisis de un segundo informe de gobierno. No alcanzó esto. Y en donde quedan muchas preguntas todavía por contestar. Si nos lo permite, la próxima semana volverlo a requerir para que ampliemos esta información. Tocamos ya algunos puntos, faltan otros más. Pero si usted nos lo permite, para que nos dé un poquito de tiempo y continuar con la programación, volverlo a requerir la próxima semana para continuar en una segunda parte el análisis precisamente del tema económico, que no es menor, sobre todo por la caída en los empleos, la perspectiva para el 2021 y el recorte al presupuesto, doctor. Correcto. Apenas alcancé a escucharle una disculpa. Hubo aquí un problema técnico de la señal, pero me da mucho gusto colaborar con usted y por supuesto que estaremos en contacto para continuar desarrollando esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue el doctor Abel Pérez Zamorano, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y también doctor por la Universidad de Economía de Londres.